... Microeconómico del mes, Miguel Villarrueta, por supuesto, acá estamos en el estudio. Se ha armado un lío bárbaro con el tema de la no compra de dólares, se ha caído la venta de propiedades, se ha caído la venta de los autos. ¿Qué está pasando, Miguel Villarrueta, con el tema de la economía en la Argentina? Bueno, buenas noches. Ante todo, realmente es preciso comenzar refiriéndonos a micros anteriores, donde de algún modo habíamos dejado en claro que una de las cuestiones que parecía reconocerse por el gobierno ya hacia fines del año anterior, y lo hemos reiterado, era el tema inflacionario. Este tópico, esta cuestión, que estamos a tiempo de trabajarla desde el punto de vista de las autoridades, digamos, es la que viene trayendo efecto, no solo sobre el bolsillo del consumidor, sino lo que tiene que ver con el dólar y su valor referente para importar y exportar. ¿Qué ha pasado con ello? Que muchos insumos que utiliza la industria, la industria metalmecánica, la industria farmacéutica, la industria y los servicios médicos, han tenido restricciones y además ello marcado por una necesidad de establecer claramente la recuperación de un superávit, es decir, de una diferencia positiva entre exportaciones e importaciones. Cuando se establece esta necesidad en función de los pagos que tiene el gobierno y, digamos, de dar vuelta los números en lo que hace exportación e importación y mantener números favorables, sigue la segunda línea del gobierno implementando esto de acuerdo a esta orden, que es lograr los números. En mi opinión los números se van a alcanzar, pero claro, siempre hay que ver a qué costo. Los costos son una posible disminución y ya caída en la actividad a raíz de lo que importa la restricción de algunos insumos y partes de importación que son imprescindibles para que puedan seguir desarrollándose empresas. Otro de los inconvenientes que ha traído es que también, además de todo lo que sea contenedores y demás que hay en aduana, por el efecto de restringir las importaciones, están teniendo demoras o a cuenta gota se van liberando en función de la índole de los problemas y de la urgencia que se plantean, como ha pasado con algunos insumos farmacéuticos y médicos, directamente a las autoridades. Pero lo que es más dentro de esta política marcada claramente de dar un paso adelante en lo que es la sustitución de las importaciones, por eso se cierra, es que no es imposible sustituir importaciones. Siempre y cuando se planifique, se diga claramente cómo se va a hacer, se tome sector por sector, se fije con los empresarios del sector qué se puede sustituir porque hay elementos que pueden fabricarse acá y otros no. ¿Para qué vamos a tratar de sustituir lo que es la fabricación de discos rígidos para computadoras si sabemos que en el mundo quienes tienen ventajas competitivas y quienes saben hacerlo son los orientales, chinos, japoneses, indios ahora, y sale más económico comprarle a ellos y venderle otras mercaderías. Este es un primer tema claramente relacionado con lo que es el desarrollo de la actividad y no le escapo al tema que planteaste en cuanto a la moneda, que ya lo desarrollamos a continuación, si te parece. Miguel, pasa esto. Hay gente que quiere comprar 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, los bancos le piden a la AFIP la autorización y se encuentra con que tienen todo en orden pero no pueden comprar absolutamente nada, entonces es como que le están tocando el bolsillo a la gente, ¿no? Bueno, estamos claramente con restricción en la compra de dólares, esto se marcó a fines de octubre del año pasado y se ha intensificado por parte del gobierno la restricción a la compra de la moneda extranjera durante estos últimos periodos. Hay gente que tiene capacidad de compra y no puede comprar y por otro lado nos encontramos con que en lo que tiene que ver con el mercado paralelo se va aumentando la brecha y se incrementa el valor aprovechando la oportunidad de que justamente se hace muy difícil comprar en lo que es el canal legal en lo que debería ser que los bancos te vendan si vos tenés capacidad de compra. Y digo que si esta brecha se ha aumentado producto de estas restricciones que se establecen porque también reitero como el plan de sustitución de importaciones de algún modo pautado si se necesitan, que es lo que va a ocurrir digamos, fue planteado claramente dólares para tener la diferencia está bien ir haciéndolo de un modo gradual no de un modo general también impulsando exportaciones incentivando exportaciones porque no nos olvidemos y voy a llegar hacia el final de eso porque tiene que ver en nuestra zona que se esperaba o se proyectaba una cantidad de toneladas de soja y estamos teniendo 54 millones en lugar de los 74 que se pensaban producir todo esto trae restricciones y si nos referimos a hoy ya hay una en los precios excepcionales que teníamos que podría ayudar ya hay una baja de precios en el mercado de Chicago producto 494 dólares hizo esta mañana estaba por encima de los 500 producto de que el mundo que compra también está teniendo algunas dificultades si bien no sobra soja y esto hace que los precios aumenten no sobra en el mundo ya no están demandando por momentos como lo hacían antes el mundo que nos compraba en relación a la compra de dólares quien viaje al exterior tiene que cumplir con un requisito que no es la prohibición de la salida del país sino que es el pedido a través de un formulario que se hace de modo online con la AFIP es decir por internet donde la AFIP ante el pedido estudia la situación de ese contribuyente y dice cuánto le autoriza a comprar en el mercado formal por otro lado lo que quiero sí dejar en claro es que el mercado paralelo que muchas veces lleva a distorsionar y acá sí habría que pedirle morigeración a los empresarios que son los fijadores de precios es un mercado muy chico en el país este mercado es más una cuestión de medición de lo que maneja un sector muy pequeño en cuanto a las cifras y las transacciones que se hacen yo te diría que hoy se está operando muy poco o casi nada cada vez menos porque no hay dólares y no hay dólares ni en el canal formal que es el sistema bancario y parece que se están agotando también en el mercado marginal o paralelo ¿esto va a traer algún beneficio para la Argentina o vamos a seguir en contra de todo lo que es el desarrollo a nivel mundial? esto nos marca claras dificultades durante 2012 una por la coyuntura mundial y las relaciones que tenemos con determinados países con los problemas europeos y los otros que tiene el mundo desarrollado que ya nos comienzan a afectar por lo tanto acá se tomaron medidas que lo decía en el último bloque en la generalidad de las medidas eran correctas lo que había que ver era cómo se implementaba o sea vos podés tener un objetivo pero hay que ver cómo se implementa indudablemente va a tener que mejorarse ir soltando este tema para que vaya tomando el precio que tiene que tener la moneda como es un bien como cualquier bien vos sabés que se demanda mucho cuando tiene un precio que es bajo entonces en la medida en que se suelte que permita flotar un poco hacia arriba ya que Brasil devaluó y nosotros con la economía brasileña tenemos mucho intercambio vamos a ir normalizando esto y el gobierno creo que lo tendrá que hacer pasado julio agosto que ya entró todo lo que debe entrar por cosecha que va a ser inferior a lo del año pasado por la cuestión como anticipamos de lo que vino para el agro con la producción acá más allá de los precios excepcionales hay que hacer mucho hincapié en la cantidad la cantidad no es la prevista y entonces si se comienza a manejar de un modo un poco menos restrictivo vamos a encontrarnos con un precio que tiene que ser un poco superior a este y que no lo esté manejando ese pequeño mercado que es el paralelo y además deberá monitorearse muy bien lo que hacen los empresarios formadores de precios y que no se aproveche esta coyuntura para decir como el mercado paralelo establece este precio yo no te vendo o no saco tal mercadería si no la establezco multiplicando por esta cotización y eso es lo que nos perjudica a todos además deberá permitirse que entren los insumos y materiales necesarios y que se producen con eficiencia para que no caiga la actividad porque hay empresas del sector tanto sea metal mecánico como las industrias que mencionaba al principio que ya comenzaron a reducir actividades y esto repercute sobre el bolsillo de la gente y sobre el trabajo que eran factores que se habían recuperado pero año difícil lo marcamos en enero fíjate como comienza a verse vamos a ver qué pasa con las conciliaciones salariales salario no alcanza pero hay una gran puja el gobierno pretendía que se esté alrededor del 18% se está pidiendo del 25% en adelante bueno todo esto son cuestiones que vamos a ver cómo se desenvuelven y las vamos a seguir monitoreando en el transcurso de nuestros micros pero Miguel está bien para terminar la gente pide aumento la CGT pelea un aumento pero la mercadería sigue aumentando entonces por más que aumente el sueldo la plata no alcanza y es todo una bola de nieve que se va dando vuelta porque en definitiva te aumentan el sueldo pero no te alcanza para comprar este mercadería cómo cómo se resuelve esto o cómo tiende a resolverse mira no son no son precisamente los comerciantes de nuestra zona los que establecen esos aumentos de precios por más que los costos les aumentan recordarás que se intentaron modificar los subsidios para que el Estado tenga más ingresos y esos subsidios han visto que no se pueden tocar porque tocan el bolsillo de la gente esto afecta la formación de precios pero fundamentalmente el problema está en las cadenas que son directamente de hipermercados con marca propia de los formadores de precios en electrodomésticos los formadores de precios en la industria farmacéutica que si vos te ponés a pensar en nuestra zona sabés lo que se paga el litro de leche a la salida de la producción en un tambo y sabés a lo que se vende en góndola y eso no queda para el supermercadista de acá eso queda para justamente las grandes empresas formadoras de precios acá si no se controla esto el mercado mismo va a ir haciendo que el precio baje porque va a dejar de comprar ya hay determinados artículos que se compra menos además de que el salario no alcanza es consecuencia principalmente de eso al no alcanzar el salario se compra menos y este es un círculo vicioso como vos decís que va a hacer que se compre menos salvo los insumos necesarios vos vas a cuidar tu salud y alimentación si antes pensabas en tener una recreación se van a ir dejando de lado con lo que las actividades que están relacionadas a ello van a caer y van a sufrir una baja y no esperemos inmediatamente que las cuestiones se resuelvan esto tendremos que ver cómo se va desarrollando y es la consecuencia de este panorama que tiene muchas entradas y que no puede controlarse todo desde un solo sillón gracias Miguel nos vemos el mes que viene con mucho gusto y esperemos que estas cuestiones que estamos planteando y que son tan caras a los sentimientos de la gente vayan en las vías que se están proponiendo y que se quieren y además terminemos diciendo de que a pesar de todas estas cuestiones que estuvimos hablando no hay riesgo de colapso ni de vuelta en el 2001 pero mientras tanto hay que pasar el invierno decía un conocido economista ¿no? Gracias por ver el video.